Exacto, eso es lo que digo yo, ahí se va a quedar Si, yo con lo que tengo voy bien No necesito Ya, pero me raya a ver ahí en plan ¿Tienes algo nuevo? Mentira, no tengo nada nuevo Si que tengo, pero no voy a volver a buscarlo No lo tengo directamente Me voy a costar lo de mirar el arma, tío, con el counter Anda, que se nota que no me han copiado ahí Me voy a poner el sniper, tú A mí aquí no me gusta, porque aunque parezca que puedes pegar de lejos, luego no... No voy a mirar esa Es que es complicado pegar de lejos Pues no veo a nadie Que luego te he dicho que es complicado, eh Oh, ahí lleva el primero Más allá, doble, baja, que me acabo King Marker, que guay ¿Dónde dale? En el fondo Toco el sniper, yo también Muerto Muerto ¿Ya? Sí, ya lo tengo, esto Me lo va a matar Me voy a ver si lo ha ido con la vipa, eh Me mata, me mata, me mata Me mata y el propio ataque de aéreo, tío Ha muerto No me lo puedo creer, es que ha caído justo por encima mía Dale Que barbaridad, tío Ha caído justo por encima mía Dale O a v, enemigo en el aire Bueno te lo tienen harto, tío No puede ser verdad, tío Me siento mal, eh ¿Me sientes mal? Me han tirado humo, tío Me recuerdo que esto es una puta campaña, loco Nada más, a la izquierda dale Según sales allí, tienes uno a la izquierda siempre No me lo creo, han matado a su compañero Qué camperos, tío Están en las putas de esquina Pues este mapa es que así, ¿eh? Hay que matar a los que están en el puente aéreo ¿Sabéis? Aguanta, aguanta, que estoy cegando Entra ahora Están ahí cegados, ¿eh? Están cegados, pero... ¡Cabrón, entra, entra, entra! Mata a dos, cabrón ¿Qué? ¿He entrado? Tienes que entrar con el otro, vieja No, cuando te vas a tirar de deja Se vería, ojo, que hemos matado Ah, mira Están a la izquierda, todos a la izquierda Sigue ceguento Estoy contigo, ¿eh? No aguanto, ¿eh? Izquierda, 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 izquierda No puede, dale Nunca ha sido Estoy en el níper No puedo llegar Estoy aquí, ¿eh? Me voy ¿Caerá el puto ataque aéreo por donde voy? Uy, Dios mío, que ni manera, coño No tiene ni coche Al fin, tío Se va a hacer el mongo Con que me matan De verdad Me voy a poner el níper Uy, que bien lo ha hecho el buzzerhound este, tío El buzzerhound no se tiene el UAV Toda el UAV, enemigo Todas las granadas que tiro Todas las piñas, ¿vale? O nada Pues hitmarker Vaya piña, loco ¡Qué lagazo! ¿Cómo se nota que se ha ido el host? Para arriba Joder, que asco de gente, tío En un sitio es que en otro Oh, me ha dado, tío Asistencia Espera, mira, ahí ¿Por qué el helicóptero no está disparando? Vale, ahora, ahora Encima Taco la 1, ¿vale? Taco la 1, muerto Reconocimiento con UAV a la espera Vuestro UAV está en línea Esto la vamos a ganar Seguid Avanza, avanza, avanza un poco, ¿eh? Voy contigo para la derecha ¡Wow! ¡Triple baja de cabezas! ¿Has visto eso? ¡Ataque aéreo aliado en camino! Tío, la he quitado el puto de ataque En serio Me he quedado con silenciador Acabo de coger del suelo ¿Cómo dispara esto, tío? Esto es una mierda ¿Cómo dispara? Chuparla Ataque ¿Tú cómo mata? ¿Cómo mata? ¡Me he quedado con silenciador, ali! ¿Qué es esto, tío? Madre de la ventana Es una locura, ¿eh? Me mata que es magia con lo de lo normal No, qué hambre ¡Qué locura! Lo vas a ver en YouTube Pero, ¿ves? Ahora, se cargan en el helicóptero, tío O sea Pierden el tiempo haciendo esas tonterías Mata el helicóptero en el helicóptero Mata el helicóptero, tío Increíble Voy a tener contra el play Vaya partida acabo de hacer ¿Qué te voy a poner? ¿En M4 con silenciador? No ¡Ah, qué guarro! Míralo ¡Ciudadito la pala, chico! ¿Qué más quieres? ¡42, 9! ¡Papito! ¡Ciudadito la pala, chico! ¡Ciudadito la pala, chico! Gracias.